Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. El vertedero de Payatas, a las afueras de Manila, la capital de Filipinas, es uno de los más grandes de todo el planeta. En él residen grupos de cartoneros en busca de cualquier cosa que puedan usar o vender, pero Iyak Díaz y su equipo andan a la zaga de algo muy específico. Lo que buscan son botellas de plástico de litro, algo que no es difícil de encontrar. Una solución que, según la imaginaba Iyak, no solo aliviaría los problemas medioambientales de su país, sino que también traería un rayo de esperanza a los millones de habitantes de varios pobres que viven sumidos en la oscuridad. Olaf Jorben, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nos llevó un tiempo en la comunidad de desarrollo para entender que todos estos objetivos que hemos establecido, obtener a los niños a la escuela y asegurar que la gente tenga acceso a servicios de salud básicos básicos, es difícil hacer progresos sustentables hacia cualquier de esos objetivos si una comunidad no tiene acceso a la energía. Así que a Iyak se le ocurrió usar, de algún modo, las botellas de plástico, con agua y con una cantidad ilimitada de luz solar, para dar luz a los más necesitados. Pero no sabía cómo hacerlo exactamente, por lo que se llevó su idea al Instituto de Tecnología de Massachusetts, en los Estados Unidos, donde se encontraba estudiando su maestría. Trabajó incansablemente con otros estudiantes para perfeccionar su idea. Tras meses de trabajo, regresó a Filipinas y creó el movimiento Litro de Luz, convirtiendo la basura, las botellas vacías, en bombillas que funcionan sin electricidad. Y ahora, jóvenes voluntarios, están aprendiendo de él y llevando esta técnica a sus propios países. La bombilla solar produce la misma cantidad de luz que una bombilla eléctrica de 55 vatios, simplemente al captar la luz solar y refractar su energía. Las botellas de plástico no biodegradable, con agua, con lejía y luz solar, constituyen lo que probablemente sea el artefacto de iluminación más barato de la historia. En la actualidad, decenas de miles de las bombillas solares de Iyak iluminan hogares y negocios de Manila y otras partes del mundo. Informe preparado por Patrick Frys para las Naciones Unidas.